Si fue esa mujer la que lo llamó por teléfono, podría presentársele aquí, señor. Ni siquiera estoy seguro que sea ella. Tiene el recuerdo de su voz, Restrepo. Debe haber sido ella. Que haga lo que quiera. Perdóneme, señor, pero yo creo que usted no le está prestando la importancia que merece este asunto. Este asunto es mío, Restrepo. De nadie más. Usted me perdona. Yo sé que está prohibido que hablemos de este tema entre usted y yo, pero... Ahora ya, Restrepo. Ya basta, sí. Si esa mujer se entera de lo que pasó hace nueve años cuando usted me mandó a buscar a aquellos hombres por lo del piloto y lo de Yolanda... Ese día cometí un error, un grave error. Enseguecí al ver las imágenes en ese televisor de ella, de Yolanda, traicionándome con esa basura que era mi piloto. Y de estúpido dejé que tus hombres se encargaran de hacer lo que hicieron. Un asunto que tenía que enfrentar yo, que tenía que asumirlo yo. Pero me dejé llevar por la ira y el honor herido. Pero si Daniela Martínez no hubiera sido lo que realmente era, una narcotraficante, una farsante que me usó de fachada. La verdadera amante de esa basura que era mi piloto. ¿Qué, señor? Si no hubiese sido, ¿qué? Me hubiera entregado. Sin mencionar tu nombre. Me hubiera entregado. Hubiera sido capaz de ir allá a ver a la madre de Daniela Martínez. A verla ella misma y de rodillas. Hincarme y pedirle perdón. Entregarles una indemnización, darles todo mi dinero. Pero no fue así. Desgraciadamente no fue así. Desgraciadamente lo que hicieron tus hombres sirvió para que yo entendiera realmente quién era Daniela Martínez. Y desafortunadamente yo soy culpable de esa paliza que la puso al borde de la muerte. ¿Pero qué me debe ella? La traición, el engaño, el haberme marcado para siempre en una cuenta que no sé sacar. Si yo la viera, sería capaz de gritarle la cara. Yo, en cierto modo, soy culpable de que estés allí, en ese hospital. Pero está bien, saca la cuenta y resta. ¿Pero qué me debes tú? ¡Que me debes tú!